...de miles de llamadas y de mails nos pidieron esta pelea de lo peor del boxeo, de los archivos secretos de la cáscara. Vamos a recordarla. Aquel hombre musculoso está haciendo sombra. Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca, Dream se quería pelear. No había quien se atreviera a subirse al ring. Es un soldado, es gringo. Se la pasa levantando pesa. El tipo está tratando de escoger su contrincante. Dice, no me pasa mejor, no. Yo soy mucho peso para ti, pero te voy a dar puñete. Así que ve para adelante. Tráigame otro. No, está muy alto, está muy alto. Yo quiero a alguien de mi estatura. Tampoco quiero que vaya a exagerar. El tipo, mírenlo bien. Musculatura. No. Van Damme. El único ejercicio que puede hacer Van Damme lo está haciendo él. Lo está haciendo en pura concentración. Miren la musculatura. Qué flexibilidad es la de este hombre. No puede ser. Y ya. Está golpeando. Miren con qué fuerza golpea los guantes. 11 de la noche. ¿Quién será el arriesgado que se sube a pelear con este hombre, hombre? Qué locura. Muchas sombras. No. No. Se atrevió a uno. A las 11 de la noche, David. El pelado bolo. Paseo por acá en la casa. No. Y el tipo está tan confiado que dice, pégame primero. Te voy a dar en Abela, brother. Tira tu primer puñete. Aquí estoy yo. Los centavos. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Sí. Se recuperó el Ibaque. Súlte, señor Ávito. Suelta. Ahí está la barra. Está la barra. Suelta, señor Ávito, que le voy a dar una puñera ahora. Espérate. Para lo que sepan, este mantén el arma y es gringo. ¡Pau! ¡Ey! ¡Pau! ¡Ey! ¡Ragabán! ¡Uey! ¡Ragabán! ¡Uey! ¡Le estaba... le miró el protector! ¡De los puños! ¡Se lo tiró! ¡De un rabadán! ¡Se lo detió! Esos manes son los paseros del gringo. ¡Puro gringo! ¡Puro gringo! ¡Burlándose el man. ¡Puro músculo que te están dando el puñete! ¡De derribado de underground! ¡Mételo y otro! ¡Métesela! ¡Ay! ¡Ahí está ahí cuadrándose! ¡Ah! ¿Tú quieres pelea? ¡Quítate aquí! ¡Gol! ¡Mételo en su sacapulmón! ¡Tres caídas! ¡Es una rabadilla este pelado! ¡Tres caídas! ¡En su vida ni cuando fue allá al Golfo Pérsico! ¡A más le habían pegado por todos lados! ¡Es un G.I.I.O. de macotilla! ¡Mira! ¡Ay! 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 Amoníaco No es amoníaco, la otra, la más fuerte No le para ni éter Signo vital es, está muerto Llamen a Leblanc Yo he visto esta pelea aproximadamente unas 70 veces y 70 veces Ahí está el tipo ¿Qué guantera le dieron a este man? En su vida había recibido tantos golpes Y el otro año lo vamos a poner de nuevo Vamos a disfrutarlo una vez más, claro Gracias